Si poseen XRP, puede ser desalentador ver que Bitcoin ha llegado hasta los 62,000 y otras monedas alternativas como Phantom, Cardano y Kusama han establecido máximos históricos. Quiero que entiendan que se acerca nuestra hora. Es importante que comprendan lo que poseen. Con el video de hoy, quiero comenzar a mostrarles algunas de las razones por las cuales creo que XRP es el activo digital más valioso jamás creado. Todo el mundo es un experto cuando algo ya ha pasado, pero el genio está en saberlo antes de que suceda. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En el video de hoy veremos algunos de los últimos desarrollos que nos recuerdan que si tenemos XRP, tenemos un tesoro. No miren al precio en este momento. De aquí a dos o tres años, te alegrarás de no haberte rendido. La empresa de pagos Ripple ha tenido relaciones duraderas y sólidas con los bancos y las instituciones financieras en todo el mundo. La tecnología de Ripple, RippleNet, es conocida como la red financiera del futuro. Brinda soluciones de pago a nivel global. RippleNet hace mover el dinero más rápido, barato y confiable para sus clientes. El servicio de liquidez a demanda, ODL en inglés, utiliza el activo digital XRP para obtener liquidez para transacciones transfronterizas como una alternativa a los sistemas tradicionales. En las recientes noticias, para aquellos que envían dinero al extranjero a estudiantes o aquellos que viven en el extranjero y envían dinero a su casa, su vida en Egipto está a punto de volverse mucho más fácil. Gracias a la nueva asociación de FAWI con un banco egipcio sin nombre, después de recibir la aprobación del Banco Central de Egipto para usar RippleNet. El servicio de transferencia agiliza el proceso para quienes envían y reciben dinero y hará que los ingresos por remesas de Egipto sean más eficientes. El nuevo programa también hará uso de la criptomoneda XRP y su red de cadena para asegurarse de que no haya corrupción ni pérdida de fondos. La noticia llega después de que FAWI se convirtió en la primera empresa emergente tecnológica de Egipto en alcanzar una valoración de mil millones de dólares. Y el gobierno egipcio busca hacer que el desarrollo de la tecnología bancaria y financiera sea más eficiente y rentable con varias reformas legislativas. No es la primera vez que Ripple entra en Egipto. A principios del año pasado, el Banco Nacional de Egipto firmó un acuerdo con Ripple para ayudar a reducir el costo del dinero remitido al país. Más tarde, en mayo del 2021, el Banco Nacional de Egipto anunció que estaba utilizando RippleNet para pagos transfronterizos. El Banco Nacional de Egipto cree que la cadena de bloques mejorará los canales de pagos transfronterizos con los otros estados árabes del Golfo, así como con países como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Ripple básicamente ofrece dos soluciones a los bancos. Uno es el sistema de mensajería de pago usando RippleNet y el segundo es la solución de liquidez a demanda de Ripple. La mayoría de los bancos que se registran con Ripple han adoptado RippleNet, mientras que las empresas de transferencia de dinero se sienten atraídas por la solución de liquidez a demanda de Ripple que utiliza la criptomoneda XRP. Ripple recientemente compartió en su cuenta de Twitter que aquí en Ripple estamos construyendo soluciones financieras más rápidas, transparentes, sostenibles y eficientes para todos. Las soluciones de tecnología de cadena que ayudarán a poner en funcionamiento billones de dólares en capital atrapado. A raíz de la prohibición en China del comercio de criptomonedas el mes pasado, el viceministro de finanzas de Rusia, Alexei Moisev, dijo a principios de esta semana que los rusos aún podrán comerciar con criptoactivos. Sin embargo, los ciudadanos rusos no pueden usar billeteras criptográficas ni gastar criptomonedas dentro del país. Y ayer el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que el mundo de las criptomonedas tiene valor. Incluso dijo que es demasiado pronto para saber si pueden reemplazar al dólar estadounidense en la liquidación de las operaciones petroleras. Putin también señaló que la enorme cantidad de energía utilizada para procesar transacciones criptográficas y la extracción de algunas criptomonedas como Bitcoin hace que la adopción de la industria sea menos atractiva. Sin embargo, los comentarios de Putin acerca de las criptomonedas como medio de pago ayudaron en la subida del precio de algunas monedas digitales. Según otro anuncio reciente, el proveedor empresarial de tecnología de cadena Ripple continuará participando en los proyectos de CBDC uniéndose a la Fundación Digital de la Libra. Lanzado el 14 de octubre, la Digital Currency Foundation, que es un foro independiente, tiene como objetivo apoyar la implementación de un ecosistema de moneda y dinero digitales en el Reino Unido. Además de Ripple, otros miembros incluyen a Accenture, Avalanche, Bill & Group, Electronium y Quant. Ripple nombrará a Susan Friedman, directora de políticas, como su representante. En el sitio web de Ripple.com, Ripple hoy afirma, Estamos entusiasmados de apoyar el diseño y la implementación de una libra digital en asociación con la Fundación Digital de la Libra. La fundación ayudará a promover el objetivo del Reino Unido de construir un sistema financiero más inclusivo y sostenible. En su anuncio, Ripple recordó que más del 80% de los bancos centrales están explorando algunos proyectos digitales como los CBDCs que potencialmente podrían mejorar el sistema monetario. Como tal, la solución de la red de pagos podría ser beneficiosa para los objetivos de la Digital Pound Foundation. Esta no es la primera vez que Ripple participa en un programa de este tipo. El mes pasado, el Banco Central de Bhutan, la Autoridad Monetaria Real, se asoció con Ripple para diseñar una versión digital de su moneda nacional. Aunque usted no lo crea, pero esta demanda contra Ripple es solo una cortina de humo. No tiene sentido, y sin embargo, continúa. Eso se debe a que está destinado a sacudirnos y desanimarnos, manteniendo el precio bajo para que vendamos nuestro XRP, mientras que los ricos lo están recogiendo por millones. A pesar de la demanda, Ripple aún se está desarrollando y todo está encajando. Hay más de 350 asociaciones entre Ripple y las instituciones financieras, entre ellas está Bank of America, Goldman Sachs y HSBC, que están entre los bancos más grandes del mundo. El futuro de Ripple y XRP está cayendo en su lugar. Tenemos a Flair, las NFTs, las CBDCs, el Pound Digital, el Euro Digital, la enumeración en Coinbase y la claridad legal. Todo esto está aún por venir. Hay mucho que esperar. Esto no es el fin. Apenas estamos comenzando. Manténganse fuerte. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.